Hela, ¿dónde estás? Estamos en el medio del bosque ¡No! Pará, tenemos que volver a casa Está todo súper oscuro Sí, acá hay una llave Aquí hay una puerta azul No, pero ese es el este Ese es azul clarito Y este es azul oscuro Azul por azul es azul ¡No, no, no! No, que estoy jateando Vení Hela, no, no, tenemos que subir Está agrentado además Dani es celoso Dani es celoso Dani, no quiero tus abracitos Vení, vení ¿Dónde estamos viendo? Aquí hay algo, aquí hay algo Lo he cogido No sé lo que he cogido Pero lo he cogido Creo que va en... ¿Es amarillo o es verde? Es naranja, es naranja Va en el cofre de acá abajo Ahora te llevo hasta el cofre Que sé dónde está Eso es naranja Eso no es naranja ¡Uy, que viene! Hela, dame un abrazo ¡No! Te voy a dar ningún abrazo ¡Ay, he visto la llave verde! ¡No la he cogido! Ok, se fue Pero me voy a esconder aquí Me voy a esconder aquí Vení, no, no, no Vení, que se fue Vení, que se fue Voy, voy, voy ¿Dónde estás? Acá, vení, vení Mira, aquí hay una llave verde Sí, pero yo tengo otra ¿Qué ha pasado? ¡Cayó en mi trampa! ¡No! ¡Cayó en mi trampa! ¡Muele! No, estamos encerradas No, este cofre no sabría con esta llave ¿Dónde está? ¿Por dónde viene? Eso va abajo Eso va abajo ¿Por qué hay distintos colores de verde? Hola No sé, vení, vení, vení ¡Hola! ¡Vení! ¡No, Dios! Hola, ya sé que abro esto Es la puerta que estoy viendo No, con esa trampa Ten cuidado con los tarros Sí, que son miel No gusta, no gusta mi miel No, no quiero tu miel ¿Esto es el oso Poo o el oso Dani? Esperá Necesitamos la llave amarilla Me voy a esconder ¡No le di! ¡No le di! Le tiró un darde y no le di Vení a buscarme, vení a buscarme Corre, corre Vale, tengo la llave negra ¿Sabes dónde puede abrir una puerta negra? No, no tengo ni idea Vení a buscar No, puso la trampa Maldita sea ¡Daniel! ¿Estás jugando conmigo? ¿Eh? No, 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 no Chau, chau, chau ¡Hola! Yo me voy de acá Yo me voy de acá Yo ya me he ido por otro lado Ustedes dos se quedan ahí ¡Ela! Me dejó la llave negra Buscá llaves La llave negra no la vi Ahora si encuentro en mi paso te digo Esperá No, no, ya la tengo Ya la tengo Porque cogí la verde y dejé la negra Vale, es que ya sé dónde abre la negra ¡Abre! Abre una puerta Cuidado, cuidado, cuidado Ya la he abierto Acá Aquí no hay nada Hay un dardo, hay un dardo Vení acá Vení, ¡Ela! Metete acá Vení Por acá Salimos Nos escapamos No había visto eso, te lo juro Es súper difícil de ver Lo vi por intentarlo, pero no lo había visto Lo perdimos de vista Vamos que nos tenemos que escapar y tenemos que llegar a casa ¿Dónde está nuestra casa? A todo esto Alguien quiere un poco de miel ¿Alguien quiere un poco de miel? ¡Ah! ¡Aquí viene por ahí! ¡Casea! Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vámonos, vámonos ¿Cuándo habíamos venido? Por ahí me voy No sé, nosotros vamos a... ¡No me cerréis! ¿Cómo que no te voy a cerrar? Me voy a caer en el cofre Acá hay una llave verde oscuro Esta está en la casa de la que fuimos antes Aquí arriba, en la montaña esta Ok, cuidado con todas las trampas No tiene un límite de trampas Apuesto un montón, ¿eh? Así que tengo que ir a la montaña, ¿no? Acá tengo la llave, ¿se viste? No, no, quería decir el valle El valle Que estamos en la cueva, en la cueva Así Muérde el cebo ¡Hola! ¡No! ¡No, no, vengan! ¡No, vengan! ¡Muere! Vení No muero Las puertas son nuestro paso Ahí está Oye, la llave esta marrón ¿Ya la hemos usado todavía? Creo que sí, a ver No, no, no Está en este cofre Cuidado que hay trampas Cuidado acá porque hay trampas ¡Ay, no, 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 no! Está esperando Está jugando con nosotras No, me atrapó Me atrapó, me atrapa No, 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 no Va a venir a darme un abracito Yo ya me he ido, ¿eh? A ver, podemos escapar por la ventana ¡Exápate! ¿Qué ventana? Yo no sé de qué ventana me hablas De la de la casita Ahí está mirándome ¿Qué casa? No, si estamos en la cueva Ah, cueva, sí, cueva Guiño, guiño Está acá enfrente Pero si está ahí mirándolo Corre La llave roja, ¿dónde va? Aquí, de donde justo veníamos De la casa esta ¡Ay, no, no, no! Cuidado, 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 cuidado ¡Hola! ¡No! Que nos está mirando No sé dónde va esta llave Se está yendo, se está yendo Este oso está medio fallado Tenía que venir a perseguirnos Y correr para el otro lado Acá va el pico Acá va el pico Somos tan iguales que ya no sé ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo? Somos gemelas ¿Sabes? Somos bebés gemelas No, totalmente Acá, acá, acá ¿Dónde se usa el pico? Acá No, aquí hay una llave Sí, por eso Porque además esta llave abre un cofre Que lo vi yo antes ¿En serio? ¡Ay, no! Sí ¡Corre para el otro lado! Ok, para acá, para acá Ok, no Ahí está Le cerré la puerta ¡Ja! No, me cerraste la puerta a mí Perdón, no era la intención La decepción La traición, amigo Estoy llorando Estoy asustada ¡Mamá! Acá está el cofre carito En la puerta roja No en la verde Ya, ya, ya Como que no te esté viendo Sí, sí, sí Ahí está Estamos atrapados ¡No! Oso malo Oso malo Que ahora soy un gato Que soy un oso Pero por Dios ¡Pero! ¡No! Dale, dale Cuidado, Ela Me está persiguiendo ¿Vos anda? Ay, que casi caigo en la trampa Que casi caigo en la trampa ¿Dónde está la puerta morada? Tengo una llave morada No tengo ni idea Acá hay una puerta rosa Acá, en la casa En la casa arriba de todo La montaña Ahí te veo Subiendo Vení, dale Que creo que con eso Ya nos podemos ir Esto es una maldita pesadilla ¿Sabes? Madre mía Vení, vení Acá a la casa Ahí, abrilo Pero esto es rosa ¿De qué color es esto? Vení, acá, acá, acá ¿Qué? Esto es este color Dale, el martillo Agárralo, agárralo, agárralo Vamos que nos escapamos ¿Dónde? Aquí le doy un martillazo Cuidado, cuidado Que está ahí, cuidado Que está ahí Ah, no lo había visto Acá, dale, dale, dale ¿Dónde? Acá, acá Ok Ya, 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 ya Nos escapamos Dale, dale, dale ¡Muere! ¡No puede ser! Ay, qué miedo Yo me voy Odio este bosque Daniel ¿Qué? Agarrá esa llave Uy, ya la agarré Ella, vamos a buscar Pero, ¿por qué el mundo Está cogiendo aquí llaves? Yo no tomo ni una No, yo tampoco Esto no funciona Es azul Lo mete en el azul Y no va Está desventuoso ¿Qué? Ah, mi oso Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado El azul es marrón Este oso no se ve Este oso se camufla No se ve en la oscuridad ¿Acaso no lo viste venir? He bugueado al oso ¿Has visto tú alguna llave? Agárrala, agárrala Estoy bugueando al oso ¿Cómo que bugueando al oso? Sí, me le troleo Mientras no te mueras Y no nos hagas morir Se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido Oh, no Oh, no Oh, no Muy bien a por mí El osito te quiere dar un abrazo Nada más Pobre osito ¿Dónde va el pico? Porque me gustaron los peluches ¿En serio? El pico va adentro de la ca... Del coso de la cueva El pico va adentro de la cueva esa Lina, la llave negra también es por aquí Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Por eso estoy yendo Pero tenía miedo de que vinieran los otros tuyos ¿Dónde está la verde? La verde oscura Es donde la cosa azul Donde yo he metido la llave Arriba en la montaña En la montaña En la casa En la montaña está el oso Ay, está el oso Acá estoy viviendo Se metió en la cueva, se metió en la cueva Me está siguiendo el oso ¿Dónde va el pico? Adentro, en la cueva En la cueva, Dani En la cueva Nada más entrar ahí va a pared Tienes que darle con el pico Ok No puede ser Ah, la veo, la veo Ya lo he encontrado Yo estoy yendo Pero el oso me está siguiendo Así que... Yo tengo esto de Spire ¡No, no lo traigas! Erick, venga, desgracias Listo, listo Coge la llave verde Y huye, ¿vale? Estoy huyendo No, le voy a dar, le voy a dar Le voy a dar al oso Toma oso ¿Listo? Sí, hombre Vamos Yo le digo siempre Si es automático ¿Cómo le vas a entrar en algo automático? No me pregunten Yo le erro Están todos, tienen llave Todos están No, yo voy a por otro lado Tengo la llave amarilla yo ahora Pero no tengo la más minimidad ¿Dónde va? ¿Ya abriste la puerta verde? Sí, la abrí Oh, sí Ay, el oso Voy, voy Voy, os salvo Os salvo Cuidado, Dani Toma oso Ay, que me he fallado No, Daniel ¿Ves que se te ha fallado? Me ha matado No Me mató Ella Perdimos a Dani Estamos complicadas Ay, el oso No 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 ¿Estás viva? Lo tengo súper pegado Lo tengo súper mega hiper pegado Cuidado, cuidado, cuidado Solo falta una llave Falta la llave platea que abre la puerta Tengo el martillo Podemos escaparnos Sí, pero para eso Necesito abrir con la llave roja La, 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 este roja Pero me está persiguiendo Va tan pegado a mi capera Veo mi cara A ver, ahora te lo intento Espera, ahora intento sacarlo ¿Dónde estás? ¿Por qué lado? No 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 Me mató No ¿Dónde estaba la llave roja? En tu corazón La llave roja la tenía yo Estaba en donde la puerta verde Voy a intentar hacerlo Pero me veo muy complicada Para poder hacerlo yo solita Creo que voy a perder Creo que voy a perder Viene el oso Viene el oso Vale, ahora tienes Vale, no pierda Ahora tienes que ir A la puerta azul Sí, al cofre Ok, y ya con eso Creo que tengo la llave Pero no sé si me voy a poder escapar Soy la única que queda de encima No, no, no No me gusta esto Venga, Lina, tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Tengo miedo de que aparezca en cualquier momento Me lo he llevado conmigo al infierno Así me gusta Porque me escapo Me escapé Al fin Bye bye Voy con vos Y ya mi Y ya ¿Vale? No 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 Dejase OK No 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 Ah No ¡Gracias!